Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy podréis conseguir a este Jirachi para vosotros y nadie más, lógicamente. También en este código podréis conseguir Pokémon como Rayquaza, Zarude, incluso Hoppa o Deoxys. Así que bueno, es una buena opción para aprovechar. Todos con el mismo código. Así que prepararos porque os voy a explicar cómo conseguir todos estos Pokémon fácil y rápido. Lo primero de todo que tenéis que hacer, bueno pues es tan sencillo como suscribiros y dejar un like. Así apoyaréis el canal y podréis traer más vídeos como este. Una vez hayáis hecho eso, solo tenemos que ir al Poképortal. Muy importante conectarnos a Internet y que justo encima de mi cabeza hay un aparatito que aparezca en línea. Es decir, que ponga verde en línea. Una vez estéis conectados en línea, tenéis que tener en cuenta una cosa. Y es que solo el usuario Pokémaster te dará los Pokémon, ¿vale? Ninguna otra persona. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Nos vamos a Intercambio en Conexión y ponemos este código 0272 0001. Con ese código buscaremos. Y bueno, pues si todo está bien, nos irá tocando con diferente gente. Ese es el primer paso para saber si está bien o no. Y bueno, pues después de eso decirte que en cuanto te toque con Pokémaster, tienes que ser rápido a la hora de darle un Pokémon. Bueno, éxito, no me ha tocado, hay que volver a intentarlo. Y le vuelves a dar. Me gustaría que la gente que le toque lo ponga en los comentarios. Así ayudaría un montón a que la gente vea que esto es cierto y que no es mentira. Como muchos dicen, porque no les toca. Así que bueno, simplemente eso. Probar suerte una y otra vez. Y nada más. Podrás llevarte a Jirachi. Dime qué Pokémon quieres que sea el siguiente. Y bueno, hoy será el último día en el que esté Rayquaza. Que será el primero... Bueno, será el primero no. Ha sido el primero de todos los Pokémon que hemos dado de este método. Así que ya estaría. Esto es lo que tenéis que hacer. Buscar con el código 0272 0001 y listo. Disfruten del Jirachi. Gracias por el like. Gracias por suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Cuídense mucho. Adiós. No olvidéis que Super Pokémaster Patrocinador Canal tiene todo lo que podéis imaginar. Pokémon Shiny, no Shiny de evento, de incursiones, para derrotar raids imbatibles. Para hacer de todo. Pokémon de evento de primeras y últimas generaciones. Locura. Y tenéis un 20% de descuento con el código COLAS20. Ya está. Nada más. Enlaces en la descripción y esas cosas. Cuídense. Y continuamos.